¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? ¿Español? Español, mexicano Muy bien, muy bien Ahí vamos, ahí vamos ¿Quién? ¿Te compré una de ellas? ¿Recuerdan? Él está en el video? ¿Dónde está é? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está es? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te puedes darme una baguja? Sí, sí. Puedes grabar buenas cosas y en el final la señora ahí te da una buena cosa, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás mirando mi espacio? Mi amigo. ¿Qué tal? 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 Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Es muy difícil. Es muy difícil. No, no, no. Es español. Pero allá. Es más fácil que todo. Pero yo necesito practicar, ¿verdad? Claro, claro. Tienes que leer. Ok. Vas a aprender rápido. ¿Rápido? Leyendo. Leyendo. Leyendo es slow. Ah, leyendo es slow. ¿Por qué? ¿Por qué? Si en español dice aquí, dice, dice, yo vivo aquí. ¿Yo vivo aquí? Así mismo lo dices. ¿Lo dices? Sí. Sí. La diferencia entre inglés es diferente. Es un poco. Es un poco. Backward. Backward. Sí. Sí. ¿Verdad? En español, no? En español, es así. Así. Es más fácil. Mi... Mi... Mi favorito... Es mi... Mi favorito. Sí. Sí, claro. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. Así es. bien mi amigo, yo practico español ok, muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ya? Sí ¿Yo ya pronuncio? ¿Chinese o...? ¿Qué? ¿Chinese o...? ¿Yo? ¿Japan o...? ¿Filipino? ¿Filipino? Ok ¿Yo? ¿Español? ¿Español? ¡Mexicano! 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 ¿Bonito? Sí, bonito ¿Qué es esto? Air Conditioning Air Condition Air Condition Air Condition Air Condition Ok, ok ¿Qué es el nombre de tu compañía? ¿Worldwide? ¿Worldwide? ¿Es la compañía? Ah, ya... Worldwide... Cemetery Cemetery ¿Este? Smart Smart Green Air Conditioning ¿Heating and Conditioning? ¿Tú vives en Corona? No, Ontario ¿Ontario? 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos ¿En Salt Mic? Sí Ok, mi amigo Ok ¿Qué es tu nombre, mi amigo? Marcos 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muy bien ¿Tú ocupado? ¿Hoy? Más o menos Sí, más o menos ¿Más o menos? Más o menos ¿Más o menos? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Bueno? Poco a poco Poco a poco Todos los días Una palabra Yo practico español Sí 30 minutos o 1 hora 30 minutos 1 hora Bueno ¿Ya te puede comunicar? ¿No? ¿Ya te puede comunicar? ¿Ya te puede comunicar? Sí, un poco Difícil Mi acento no es bueno Mi acento no es bueno Mi acento no es bueno Ella quiere poner esto en el cementerio Poner sput Poner en el cementerio Pero está muy pesado Pesado? Pesado es pesado Pesado es pesado Yo comer mucho Mucho Es correcto? Y tú está muy flaco Flajo es Skinny Skinny? Sí Corto Fat ¿Qué es mamá? Si me haces mucho Te voy a hacer Te voy a enseñar ¿Qué es? ¿Crees que te lo haces? ¿Cómo te lo haces? ¿Cómo te lo haces? ¿Cómo te lo haces? Tú eres muy... Buena persona Buena persona Buena persona Buena persona si me dicen simpático a ti, mi esposa, no, no poco a poco, aprendiendo aprendiendo, ya, aprendiendo learning, right, poco a poco yo voy en mi casa yo me voy yo me voy yo me voy a mi casa a mi casa, a school, right, yeah, to my house a mi casa en seis meses tu vas a emparar en español, en seis meses tu vas a emparar en español, en español, en español en italiano ok en italiano I know sounds italian to me bye no 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 no